Y los folcloristas de Arauca se encuentran inconformes por la elección de la nueva junta directiva de Azafol. Dicen que impugnarán las elecciones porque no se hicieron como se reglamenta en los estatutos. Folcloristas de Arauca impugnaron la elección de la nueva junta directiva de la Asociación de Folcloristas de Arauca Azafol por la violación de los estatutos porque la junta directiva fue elegida a dedo y no por votación. Nos encontramos preocupados inmensamente debido a la elección que se ha hecho por parte de la junta directiva de Azafol en el cual la asamblea que se hizo no es una asamblea que ha tenido todo lo legal para conformar esta junta directiva. Debido a que se han violado los estatutos, la normatividad que tiene Azafol jurídica que se la da a la Cámara de Comercio no está siendo idónea en la cual una junta directiva se ha organizado a dedo prácticamente o sea por una propuesta que se hizo por parte de un socio. Para el folclorista Dumar Ortiz no hubo presencia de todos los socios de Azafol porque no hubo quórum. Se hizo la conformación solamente por una asamblea que no formó quórum, no formó la asistencia permanente de todos los socios y por lo tanto se hizo la impugnación ante la Cámara de Comercio, ante la Defensoría del Pueblo, ante la Personería y el Juzgado Promiscuo Municipal. Por eso se hizo esta impugnación debido a la normatividad que se está violando en los estatutos de esta asociación. Los folcloristas exigían una asamblea preparatoria para poder conformar las planchas. Lo debido era haber hecho una asamblea de carácter preparatoria para hacer la elección, donde se inscriban las planchas aspirantes. En ese caso las planchas aspirantes van a una votación secreta como lo manda el artículo 15 de la asociación. Entonces, teniendo en cuenta ese aspecto, es como se conforma la Junta Directiva por parte de las planchas. En caso tal que salga una sola plancha, iría sola con el voto en blanco, porque es que el voto en blanco también es voto. Entonces, de ahí es que sale la Junta Directiva, no por propuestas como se hizo, ni por, llamémoslo así, ordinariamente, por dedo. Otra de las inconsistencias es que no se legalizó ante la Cámara de Comercio en el tiempo que lo exige la ley. Y lo otro es que ellos debían de haberse conformado, tenían ocho días de conformación. Ya vamos para cuatro meses, tampoco se ha podido hacer. Entonces, estas son cosas que están pasando alrededor internamente. Y puesto que ya en la asamblea pasada algunas personas no asistieron, y los que asistieron ya hicieron unas denuncias de que no los dejaron hablar, no hubo oportunidad de voz ni voto, sino algunos que hablaron es porque fue que les dieron el voto a la Junta Directiva. O sea, no hubo participación de los socios asociados hasta a esta asociación de folcloristas. Folcloristas inconformes esperan el fallo de un juzgado para poder conformar nuevamente la Junta Directiva de Azafol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!